Ahí yo te diría abiertamente que Seguro está fallando, incluso implementaron un sistema electrónico donde no tienes que ir a Seguro, sino que por la vía electrónica, pero es muy engorroso, se quejan hasta gente mucho de ello, y no ha sido fácil, la verdad es que es un caos, a mí me mandaron fotos, ahora sí que impublicables del Seguro Social, hay gente hasta en el piso, de veras así, con oxígeno, y en camas, pero pegados entre tres, pegados a un solo tubo de oxígeno, es horrible lo que está pasando, y lo peor es que se va a poner más difícil. Según el líder de la CTM, el problema es tan grave que algunos médicos ya no quieren laborar, y han presentado la renuncia, aun cuando no especificó datos, asegura que las recientes manifestaciones de personal de salud por la falta de equipo y certeza laboral, son pruebas de lo que está ocurriendo. Esto debería ser como una especie de guerra, Claudio, donde a ver, métanse a su casa porque aquí hay balazos, hay una situación de guerra, así debería de verse, pero desgraciadamente hay mucha tolerancia, y se está pues agravando esto cada vez más. De manera constante, afirma, se le están haciendo llamados al delegado para atender las inconsistencias en incapacidades y pruebas COVID no realizadas a los trabajadores, pero la respuesta no es lo suficientemente eficiente como requieren las circunstancias. Claudia Rodríguez, Mega Noticias.